Quiero que conozcan a Criso, o sea, lo quiero que lo conozcan, de verdad, porque tipo es una salada bestia, men. Sé que probablemente a muchos de ustedes no les gusta el culturismo, pero el hombre es un salado animal, men. Un salado animal, Michael Criso. Salado animal es blanco ese, men. Y este tipo, aunque ustedes no lo crean, ese tipo no era profesional, bro. Ese tipo hasta el otro día no era profesional, men. Impresionante. Ya ganó el carril de Pro y ahora está buscando la clasificación al Mister Olimpia. Y sinceramente creo que tiene un físico descomunal, men. Tiene un físico impresionante, bro. Descomunal. Correrle un poco para adelante. Miren eso. Es increíble que ese tipo no fuera profesional, bro. Es increíble que ese tipo no fuera profesional. Salada bestia, maldita bestia, bro. Yo lo quiero ver en el Mister Olimpia. Ojalá que pueda lograr la clasificación. Ojalá que pueda. Voy a aceptar unas maquinitas en este gimnasio que están matadora, matadora, men. Yo quiero un gimnasito así para mí, men. Matadora, matadora. Mira para eso, bro. Cómo el animalito ese no va a estar entre los pros, bro, y participando en Mister Olimpia. Lo que pasa es que él estaba en otra organización, no estaba en la IFBB Pro. Entonces, por eso, es que él no había podido participar en eventos realmente con tipos duros. Pero es un cabrón animal, men. Siendo el buen hombrito. Ese ejercicio a mí me encanta, gente. Ese ejercicio es de lo mejor, lo mejor, lo mejor que hay. Trabaja la cabeza trasera, el hombro, que es sumamente importante. Y metes un poco también de paso ahí. El trapecio, ese ejercicio es brutal. A mí me encanta. A ver qué otra cosa hace. Tienen que meterle más plaga, hermano. Está alentando ahí. Se le raya la vida, men. ¡Ah! Está zarpado, bro. La hace físicas. Vamos a seguir porque quiero ver qué otra... Este ya es más para el lateral. Por cierto, estas elevaciones con barra, no sé cómo las hacen ustedes, pero a mí me gustan más con los brazos cerrados. Lo hago muchísimo. Esto también a mí me encanta, este ejercicio también. Pero lo hago con el agarre mucho más cerrado de lo que él lo está haciendo ahí. Él lo hace súper abierto. Supongo que también a él le debe costar un mundo con la cantidad de músculo que tiene cerrar un poco más. Pero lo voy a probar abierto ahora que lo veo porque no lo había probado yo el agarre abierto en estas elevaciones para la cabeza lateral. O sea, lo voy a probar. Me gusta. Está brutal, hermano. Lo único que sinceramente yo le veo medio flojo a él es la espalda. Pero esto en la competencia se verá. Cuando él compita yo lo voy a analizar. Lo voy a estar poniendo aquí la competencia. Cuando él compita lo voy a poner. Está brutal, hermano. Oscar, ¿cuál ejercicio recomendás que se pueda hacer en casa para fortalecer lumbares y para disminuir la grasa del vientre bajo? Serpa distinto para mujeres que hombres. Saludos, cara muy sonriente. MS Vita, un saludo y gracias por la pregunta, bro. Mira. A ver, primero, entrenar en casa. Sabemos que tengas un gimnasio en casa y no es una cosa que a mí me guste. Yo creo que uno necesita el ambiente de gimnasio. Esto lo he dicho muchísimas veces. A mí me pegó mal, mal, mal durísimo el tema de la pandemia, los gimnasios cerrados y todo eso. Me pateó los huevos. No se imaginan cuánto. Creo que ha sido uno de los tiempos en los que peor yo he estado psicológicamente en mi vida. El hecho de tener que estar encerrado me mató. Me mató realmente. Tuve que... Nada, uno tiene una familia y tiene que hacer las cosas, pero sinceramente no. Vete a entrenar a un gimnasio, ¿no? De verdad, eso es lo primero que te voy a recomendar. Después me dices que para fortalecer los lumbares tú puedes nadar, tú puedes hacer... Hay ejercicios que nadarte y yo levantando los pies, te acuestas boca abajo, levantas los pies, haces ciertos ejercicios. Pero nunca, nunca, nunca van a ser igualmente efectivos como alguna máquina para lumbares, digamos. En mi gimnasio hay una que tú te tiras para atrás, que es una máquina preparada para eso, que tienes detrás el soporte y tienes las placas y tú le vas poniendo las placas. O tienes la máquina común de lumbares, que bueno, es la que hacen, yo qué sé, los gimnastas, la que hacen muchísimos deportistas, que es la común, la que se hace en cualquier tipo de gimnasio. Pero después para bajar el vientre bajo, eso no existe, o sea, o bajas todo o no bajas nada. No existe lo de, yo voy a bajar la grasa, por ejemplo, mira, a mí me quedan unos 10 kilos por perder, que son aproximadamente unas, no, 10 kilos mucho. 15 libras, ponle que 7 kilos por perder. A mí me encantaría que los brazos se me quedaran con este volumen. O sea, a mí me gustaría que me quedaran así de grandes los brazos, los brazos se me ven gigantes. Ahora, yo sé que cuando yo pierda esa grasa en los brazos, los brazos se me van a ver más pequeños, porque mi caja es grandísima y mis brazos no son tan voluminosos. ¿Sabes? Pero yo no puedo decir, bueno, ¿cómo voy a hacer entonces para quedarme con la grasa en los brazos y perder la grasa del abdomen? No existe, o sea, se baja todo. Es así, o sea, se baja todo. ¿Sabes? Entonces tienen que tener esas cosas en cuenta. Fíjate que acá, acá te lo pone Pablo, te lo dice, déficit, seas hombre o mujer, es déficit, es déficit calórico, sin duda. Green, hay gente que no le gusta ir a los gimnasios y prefieren entrenar en casa. No sé, men, yo creo que es porque no han ido a gimnasio, no han sentido ese ambiente, no han tenido una comunidad de gimnasio de cuatro o cinco socios, o por lo menos uno con el que puedas entrenar duro, duro, duro y competir. Cambia, cambia, todo cambia. La relación que se establece es completamente diferente. El ser humano es un ser sociable, bro, y el gimnasio es un lugar que tú no solo vas a entrenar tu cuerpo, sino también vas a despejar tu mente. Y más en los tiempos en los que corren, que la gente está muy atosigada, que viene la crisis, que los noticieros, que la guerra, que la madre, los tomates. Yo creo que es muy necesario compartir en el gimnasio. Se los digo de verdad, esto es un consejo que le estoy dando porque lo sufrí. Y mira que yo no sé a quién de estarme quejando de que, ay, psicológicamente estoy flojo ni nada de eso. Yo me la banqué y ya está. Pero créanme que es mejor, es mejor. Buen tríceps, tríceps con polea común. A mí me gusta mucho. Hago este tríceps también, no les voy a mentir. Yo los brazos, lo que es brazo y hombro, yo me los como con papa. Tengo una genética malísima de brazo y de hombro. Pero los entrenos, no se pueden imaginar cuán duro yo entreno los brazos y los hombro. Durísimo, pero duro, duro, duro. El ejercicio de tríceps que yo creo que no puede faltar es el francés. El francés es demasiado, demasiado bueno. Los ejercicios con polea son buenos también. A mí de hecho me sirve mucho el que, con polea pero con soga. ¿Sabes lo que te digo? Con la cuerda, con la piola, como leían en tu país. Y abriendo para trabajar bien la cabeza de atrás del tríceps. Espero, está. Para gustos los colores. Igual Michael Criso tiene un tríceps descomunal. Tiene toda la muela de cangrejo ahí sabroso. Otra cosa también que siempre yo trato de hacer es un poquito de invertido, con agarre invertido. Ahí va con la escalerita. A ver, ¿va a ser escalera? Sí, no. No, no, sí, no, no. A mí sí me gustan las escaleras. O sea, meterle bastante peso y cinco, con bastante peso, con todas las placas. Yo al tríceps le meto todas las placas a gimnasio. Cinco ahí muriéndome, haciendo trampa y todo. Le quitas tres placas, cinco. Le quitas tres placas, cinco. Así, uff. Esa escalera, men, termina con el tríceps hecho leña. Pero son ricas, son ricas. Ejercicio favorito de pecho, las aperturas en polea. Soy fanático a las aperturas en polea. Además, tengo una clase de fuerza. Un día se los voy a grabar. En polea y en máquina. La apertura común esta, la que es así. En máquina, en mi gimnasio, yo le pongo todas las placas y le doy más de diez repeticiones. Es un ejercicio en el que no me preguntes por qué, pero tengo una fuerza descomunal en ese ejercicio. En las aperturas. Oscar, ¿a qué edad recomendar? Esto yo lo he hablado mucho. Empezar en el gym. Men, yo creo que con 12, 13 años ya. Pero antes de los 12, 13, yo creo que está bueno que ya tú vayas haciendo otro tipo de ejercicios con tu peso corporal. O sea, un poco de calistenia, o lucha, o judo, o juizu, o otro tipo de ejercicio que ya te vayan preparando. Por ejemplo, si haces bolseo, te van a poner a pegar con el mazo, en la goma. Otro tipo de ejercicio que ya te vayan fortaleciendo ya todo lo que es tendones. Sobre todo tendones y articulaciones que ya te los vayan cargando un poco para que cuando empieces con los pesos no te pase nada. Desde mi punto de vista. Ah, esta maquinita está sabrosona, sabrosona, sabrosona. Es casi un francés sentado, pero... Esto yo lo hago. En Cuba se le dice copa. No sé cómo le dicen en el país de ustedes. Yo lo hago con mancuerna. Ese ejercicio porque yo no tengo esa máquina. Y lo hago con mancuerna. Es un ejercicio que me gusta bastante, bastante también la copa. Ponle que le... 80, 80, 85 libras le llevo a ponerle la copa para darle 10 repeticiones más o menos. Mira mi brazo y mira el brazo de ese man, bro. El brazo de él es más grande que la cabeza, bro. Es que ni sacando yo, ni intentando sacar el brazo mío al lado de la cabeza. Mira el brazo de él al lado de su cabeza, bro. Y es definido. Están impresionantes estos cabrones. Ah, Dios mío. Qué brutalidad. Aparte se ven todas las fibritas como se mueven así. Las venas moviéndose todo. Zarpado, men. ¿Cuál es el alimento que más consumí? No tengo un solo alimento que consuma más. No, mi dieta es bastante variada. Yo como pollo. Bueno, mis proteínas ahora mismo son una cagada. Porque ahora mismo yo lo único que estoy... De hecho, me aburro ya. Porque lo único que yo estoy comiendo ahora es pollo y queso cota como proteína. De hecho, me he estado pensando en algún momento meterme algunos batidos de proteína porque es una cagada lo que estoy comiendo ahora mismo. Es pollo y queso cota. Pollo y queso cota, nada más. Para almuerzo y comida. Y es una cagada completar las proteínas. Sí, porque no puedes comerte nada rico. Pero es por el tema que tengo ahora del estómago. Entonces, está. Pero fuera de eso, no es que yo nada más coma eso, ¿eh? No, yo como malanga, papa, boniato, arroz. No sé, plátano. Ponle por ahí para allá un montón de cosas. Por cierto, aquí no está entrenando piernas, pero este man tiene unas clases de piernas, bro. Estas piernas que tiene. Descomunales, me. El antebrazo se ve muy disparejo. Mazo. Yo creo que también es el ángulo. Pero cuando él posa el more muscle, queda bien, queda bien. No se le ve atrasado. ¿Ves? Ahí no es una cosa que se le note demasiado atrasado. ¿Te das cuenta ahí? Eso depende del ángulo. Y esto yo lo hago, pero sin el agarre de... ¿Cómo se llama? Sin la manopla esa que él está utilizando. O sea, sin la manilla que él está utilizando. Yo agarro siempre en la polea de la bola. Me gusta ese tipo de agarre. Entonces, la bolita esta que está aquí arriba, esta es la que yo agarro. Para hacer ese ejercicio. Y por cierto, ese ejercicio yo siempre, siempre, siempre lo hago en Super Series. Siempre. Ahí lo está haciendo con Harry Invertido, güey. Vegano, me dicen por ahí. ¿Cómo voy a ser vegano? ¿Cómo estoy diciendo que como pollo y como queso? ¿Cómo voy a ser vegano? El trice es de los ejercicios más ricos de hacer, sin duda. Yo lo disfruto, Pilar. Ya está reventado. Bueno, gente. Aquí tienen a Michael Criso. Y pronto se los voy a estar mostrando compitiendo. Pronto, porque ya está a esto de competir. Pronto se los voy a estar mostrando en una competencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.